Rompé este es mi Mirana Es un chiste esta gente Mi Mirana ha roto su cita ¿Quién es? A ver, vamos a ver quién es ¿Quién es la Mirana de Migame? Es un chiste, todos sus causas son unas ratas Lo tengo muteado, ni sabía que lo tenía muteado No, pero antes de buscar tengo que ponerlo en douche list Si no me va a tocar de nuevo esta vacuna O sea, me puede tocar pero en contra Cuando lo pones en douche list se toca en contra Ya ahora va a jugar, ahora se lo juro que va a jugar Ahora me va a ganar, les juro que me va a ganar La clásica rata, te fedea y el próximo juego va a jugar en serio y te gana ¿Dónde está mi Taita? ¿Qué estoy con el Rubik of Lainer yo? ¡Hit him, coyote! ¡Hit him! ¡Hit him, coyote! ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Hit him, coyote! ¿Hit him! ¿Hit him, coyote? Oh, tú cállate hoy He ya, papi ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Hit him, coyote! ¡Hit him! Cállate hoy Digo, no choco ni pincho, eh Contigo no choco ni pincho, eh ¿Qué haces? He's pulling Sí, sí, sí Cure botoling, please, I'm going top Márcalo, márcalo, márcalo Te he dejado el clip porque me das pena, no más, papi Te he ido con tanguitos Kermit, please, kermit I'm going top Kermit Márcalo, márcalo, ni bien lo veas márcalo y correteelo No tengo TP para botoling, hermano Indeed Indeed Ready go? Back, back, back Okay, sí I see Oh, what a mutate End of ¡Suscríbete al canal! 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 Yara me dio Asmare, me dio un mareo, weón. Sí, peca, peca, dasz, no hit, por favor. Estoy muy after, papi Estoy poseído Yo, el duqueto Uy, viejo Me vino Me vino un mareo horrible, huevón Sentí que me Asmario, que horrible Go meet, guys, go meet Arcane here Asmario, creo que voy a producir el juego Me siento Aturdido Pushtop, please, guys Pega, no vas a pegar, pega Es que te culo, don Soy un abaddon No, 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 no No, no, no No, 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 no Porque va a venir el boite No, 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 no Go meat, go meat, go meat, go meat, go meat Go, go, go Let's go Matelo, matelo Let him die, let him die, that's it I break, break the base Let him die 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 ¡Gracias!